El cabello es el marco de nuestro rostro. Nosotros queremos verlo nutrido, brillante. Hoy en Saber Vivir vamos a hablar con una experta que te dará unos consejos para mantenerlo bello. El cuidado diario del cabello debe evitarse el uso de fijadores fuertes, así como de geles, frecuentemente. El cabello se puede clasificar según el color, oscuros y claros, según el grosor, finos y gruesos, y según los aspectos secos, normal o grasos. Para cabellos secos se recomienda el uso de hidratantes y acondicionadores más frecuentemente. Para cabello graso usar solamente acondicionadores a nivel del tercio inferior. Por más graso que sea, siempre se necesita un enjuague a nivel del tercio inferior. La frecuencia de lavado del cabello va a depender del tipo de cabello. Si es un cabello graso, se recomienda acortar entre lavado y lavado. Si es un cabello seco, se recomienda espaciar el tiempo entre lavado y lavado. También es muy importante las actividades que realiza la persona. Si es una persona que realiza actividad física diaria o una persona que hace natación a diario, se recomienda lavar a diario el cabello. El shampoo ideal para cada tipo de cabello se debe elegir según el tipo, según la frecuencia, según el color del cabello, según los procesos que se realicen, tinturado, decoración. Actualmente se cuenta con una diversidad de tipos de shampoo y de enjuagues y ya están clasificados en su etiqueta si es para cabello seco, para cabello graso, si es para uso frecuente. Para mantener un cabello sano, debemos mantenerlo limpio, hidratado, evitar el uso de secado continuo, de planchado. Más importante, evitar las decoloraciones. Usar colorantes sin amoníacos, a preferencia de los tintes permanentes. Si la persona tiende a usar secado frecuente o planchado frecuente, debería realizarse hidrataciones profundas regularmente. Mi recomendación final es que el cuidado del cabello tiene que ser diario, que no solamente es algo de belleza, sino es algo de salud, que tenemos que hidratarlo, tenemos que evitar los agentes externos abrasivos como el sol, el cloro, las planchas, el secado y bueno, cualquier duda, acudirá al especialista. El cuidado diario de tu cabello y un buen shampoo garantizarán que tengas el cabello que quieres, porque ya sabes, lo importante es saber.